... Vecinos de Lugano continúan reunidos con el juez por la ocupación del predio Lindero al Parque Indoamericano. Son nueve los delegados que están manteniendo un encuentro en el juzgado contravencional porteño con el juez Gabriel Vega, que lleva adelante la causa. Los ocupantes pedirán al juez que se cumpla con la ley de urbanización en ese predio a través de cooperativas de trabajadores. Así lo manifestó Rodrigo Segovia, de la Corriente Visera Independiente. De esta reunión también están participando representantes del gobierno porteño, autoridades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y del Banco Ciudad. Las tierras ocupadas fueron ocupadas precisamente por unos 200 vecinos y están ubicadas en Pole y Fernández de la Cruz, en cercanías del Parque Indoamericano y pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, aunque hasta hace un año el lugar era utilizado por la Policía Federal para guardar vehículos secuestrados y en proceso judicial. Recordemos que el fiscal pidió el desalojo, algo que también se va a definir en las próximas horas. Los mantenemos informados durante todo el día en Visión 7. Volvemos enseguida con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!